El conflicto luego de las elecciones en Oshuk no cesa, por el contrario, se intensifica. Este 12 de enero se registraron detonaciones de armas de fuego que paralizó el poblado indígena, que sufre las consecuencias de un proceso electoral fallido del 15 de diciembre. Un presunto pistolero de uno de los excandidatos fue detenido y presentado en el parque central, donde fue interrogado. El nuevo, lucha y libre, se llama la organización, compañeros. La mera verdad, compañeros, yo no les voy a mentir y tampoco les puedo inventar algo que no sea cierto. Este, sí, viene de lucha y libre, de la organización que se llama, yo no les puedo mentir también. Si ellos contrataron, saben, en las organizaciones de criminales, ellos no se mintieron en sus nombres. Solo sé que le dicen al chico, otro que le dicen al samurái, para que no voy a soltar las sopas y de todo lo más me tienen aquí. Y ellos, vergas, van a gastar todo el dinero. Lo que le van a darles son como 47 mil pesos que le van a aventar a esos vergas. En el interrogatorio público, le exigían al detenido revelar quién lo financiaba. ¿Quién es financiado? Dime en San Cristóbal. ¿Quién es? Dilo. Uno en San Diego. Eso sí, no sé la dirección. Solo la central que nos encontramos es antes del Rancho Nuevo. ¿Para qué les voy a mentir? La tensión ante un posible linchamiento estaba latente. En Oschuk han habido bloqueos, retenciones de vehículos y secuestros. La noche del 11 de enero, secuestraron a 28 turistas de México, Alemania e Israel. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.